¡Hola a todos! Estamos en World of Tanks, en Wattestrenos, para ver el nuevo tanque que hemos adquirido, que es, por supuesto, el tanque británico con ruedas Circeis, el Staghown, no sé si se llama así, pero debo decir que Staghown, Staghown o Staghown, no sé, podría ser perfectamente el nombre de un Pokémon. Y tú, pues, o sea, no sé, eso de Staghown, te elijo a ti, ¿verdad que pega bastante? O sea, es un nombre que realmente para un tanque, no sé, no pega para un tanque, en cambio para un Pokémon, pues está bastante bien, ¿no? Staghown tiene la pre-evolución, Stagh-in, Stagh-in evoluciona a Staghown y, pues, son de tipo tierra, tierra metal, ¿no? Tierra acero, no sé. En fin, se llama como fue, realmente, no sé, tío, pero tenía muchas ganas de decir esta mierda porque fue a ver el nombre de este tanque y dije, hostia, tío, este es como un nombre de Pokémon y es que, en serio, cada vez que lo veo por ahí, pienso en que es como un Pokémon, o sea, que es como el nombre, o sea, es muy de Pokémon este nombre, no sé. Bueno, sea como fuere, es el tanque que vamos a ver hoy, ¿vale? Vamos a hacer esto, no de este bicho. No he visto nada, así que vamos a ver, pues, por supuesto, todos y cada uno de estos detalles que nos brinda, pues, este bicho, este vehículo, este carro, ¿no? Carro, sería. No es un tanque, pero lleva ruedas, entonces, es un carro, carro medio británico tier 6, ya sabéis. Comparé, sin querer, en el último vídeo de estrenos, creo, creo que el último estreno que hice fue del AEC, del tanque este, del tier 5. Comparé este tanque con otros tanques medios tier 6, no tier 5, sino tier 6, no sé muy bien por qué. Creo que en el cañón, o en alguna otra característica, los comparé. O sea, comparé el cañón de este bicho con el cañón de un medio, o de la mayoría de medios, de tanques medios tier 6. Entonces, claro, y me flipé mucho, porque dije, tiene una penetración, pues, pésima, la peor en tier 6, madre mía, menudo petardo. Claro, realmente tiene poca penetración, porque, coño, es un tier 5. O sea, ahora sí, hoy sí, vamos a comparar, por fin, el tanque medio con ruedas tier 6 de la rama, con, pues, algún otro tier 6. No sé si lo compararemos, o simplemente haré mención de alguno de ellos, pero sí que, pues, por supuesto, algún símil encontraremos, o alguna característica, pues, habrá que valorar, por supuesto. Pero no el otro día, fue un fallo muy, muy catastrófico, realmente lo reconozco. Y lo comenté en el vídeo, por si acaso hay algún despistado, o puedo crear confusiones, porque es fácil. Además, lo digo muy ahí, muy serio, no, no, es muy baja penetración, que malo, no sé qué. Realmente no es así, es porque lo estaba comparando con tiers 6, no con otros tiers 5, sino con tiers 6. Entonces, nada, dejando de lado este pequeño, esta tontería, vamos a, pues, ahora sí, comentar el Staghound, tanque... Bueno, carro, perdón, carro medio británico tier 6, que realmente en el estreno creo que voy a poner tanque, a pesar de que no es un tanque. Ya es por tema de costumbre. De hecho, creo que en este también le puse tanque, ¿verdad? No carro. Y este es un carro también, malo, no sé. En fin, sea como fuera, ahora sí, vamos al desarrollo. Ya me estoy siempre enrollando un montón. El cañón de stock es este de aquí, que es el mismo que lleva el tier 5, ¿vale? El 90 de daño, 121 de penetración. Para empezar está bien, pero como dije en el vídeo del estreno del AEC, 121 milímetros no son suficientes, ¿no? En tier 6 es bastante bajo, es una penetración bastante baja para, pues, que sea funcional. Entonces tenemos otro cañón, que no sé cuál es, no sé si es uno tocho. Ah, pues no es muy tocho, tío. Yo pensaba que tenían cañones tochos estos tanques. Puede que más arriba hay más, ¿eh? No sé, no quiero ver nada, no quiero ver nada. Quiero que los estrenos sean puros y duros. Y que yo me sorprenda en caso de que haya alguna sorpresita. Pero bueno, de momento no me digáis nada, por cierto, del tema de... Ah, el tier 7 tiene un cañón Howitzer de 400 milímetros. No, no, no. No quiero saber nada. Me gusta, pues, verlos al momento y, pues, eso. Ah, en este caso tenemos un cañón de 125 de daño, 138 de penetración. Creo que es similar al del Cromwell, puede ser. A ver, son británicos ambos, así que tendría sentido, pero... Yo el sentido a veces lo veo en las estrellas, incluso. No, es aún más penetrante el del Cromwell. Bueno, en fin. Es un cañón, no está mal. Vale, en temas de... Uy, en penetración y... Y pegada no está mal, de hecho, no está nada mal. Está bastante bien. El DPM, además, es de 1900 y pico. No está tampoco tan mal. 0,38 de dispersión, que está también... Bueno, es bastante medio en prácticamente todos los aspectos. Puede que el 2,2 de depo de apuntar sea lo que se haga más pesado. 2,2 con un cañón así puede que sea un poco molesto. Pero bueno, unos 2,1 o 2 incluso estaría bastante mejor. Pero, en fin, tampoco es... La penetración es bastante buena, eso hay que decirlo. Hay que remarcarlo y, por supuesto, tiene que tener alguna pequeña, digamos, o alguna sutil molestia o desventaja. Que, pues, en este caso sería, creo yo, el tiempo de apuntar. Pero, bueno, bastante bien. La torreta que, por desgracia, la final del tanque es esta. Que es como la torreta del Crusader. Que me parece no fea, sino lo siguiente. Es bastante horrenda, a mi parecer, ¿vale? Es esta de aquí que ya desbloquearemos en su momento. 51 de blindaje en la parte frontal. La que tenemos ahora es de 45. Obviamente, pues, no tiene mucho blindaje. Ni con una ni con la otra, no os penséis. O sea, no es que sean torretas blindadas en general. No tienen blindaje. 48 de velocidad de giro, exactamente la misma. Y, en este caso, pues, por supuesto, 10 puntos más de visión para la torreta final. Aunque, fijaos el tanque tal cual. Como se ve. Y yo creo que, o sea, está bien guapo así, tío. No sé. Yo ya estoy, desconoce totalmente el tema histórico y tal. Pero, joder, ponerle primero la torreta fea. Y, al final, que se quede con esta. Que está bien guapa, tío. Está muy guapo así el tanque. O sea, es como que pega mucho, tío. Esta torreta parece, además, la torreta del ligero ese. Que me tiró un por ahí. De este bicho. Ah, no, no es la misma. Pero se parece bastante, tío. Bueno, se parece ahora porque... Bueno, en mi mente lo parecía. Aquí no tanto. Pero, en fin. Esta es la torreta, pues, de stock, por desgracia. Con lo cual, no la veremos mucho. Y tendremos que pasar a la otra, que es bastante más fea. Y digamos que no está tan guapa. Pero, bueno. Además, para equipar el cañón bueno, necesitáis, sí o sí, tener esta torreta. O sea, es otra putada. Porque es que ni siquiera podríais jugar con la torreta más o menos decentemente. Con la torreta de stock, me refiero. Porque es que no podréis ni equipar el cañón bueno, tío. Con la de stock. Qué putada. Pero, bueno. Cosas que pasan. Los motores de 300. Incremento, pues, de 20 puntillos. De 300 a 320. No es mucho. Como el AEC. El AEC tampoco tenía mucha diferencia. Si no recuerdo mal. 270. 290. También 200 puntos. Vale, es poquito, eh. Son taques ligeretes y no deben pesar mucho. Entonces, esta pequeña diferencia realmente sí aporta. Pero, bueno. Como también el equipo te va pesando más. A la medida que lo equipas. A ver. 500. Mira. 50 kilitos por aquí. Y esto pasa de... 150 en total. Más motor. ¿Qué será algo? Son 20 kilos. Pues, más o menos, te debes quedar igual, eh. Un poco como el AEC. El AEC también era similar. Bueno. Y, pues, en este caso, el giro de... De torreta. Ay, de torreta. Que digo de... De chasis, digamos. ¿No? Entre comillas. Es de 30. 30 radios por segundo. Venimos de 28. Pasamos a 30. Y el AEC era similar. Creo que era también 30. Sí. Y el ángulo de giro de las ruedas es de 4. Es un ángulo de giro que no es apenas... O sea, no se aprecia prácticamente. Tú jugando no lo ves. Sí que se veía mucho más el ángulo de giro de un tanque con ruedas francés. De los tanques con ruedas franceses. Se nota un montón algo. Más, tienen bastante más. Tienen como 20 o 30 de ángulo de giro de la rueda. Este es 4. Es muy, muy poco. Y no se nota nada. Lo que tienen, pero bueno, estos bichos que me he fijado. Y no tienen... Estos bichos con ruedas. Me refiero a estos tanques con ruedas. Y que no tienen los franceses. Es que sus tiempos de recuperación de las ruedas. Si te las rompen. No cambia. El de estos tanques no cambia. Siempre es el mismo tiempo. Y yo entiendo que en teoría es algo más... Más bajo. Que el tiempo que puedes llegar a tener con los tanques con ruedas franceses. Porque esos tanques, si estás en movimiento. La rueda tarda bastante más en poderse recuperar. Y si te paras. Luego se repara más rápidamente. Esa es la diferencia entre estas ruedas. O sea, estos tanques con ruedas. Y los otros tanques con ruedas. A menos que yo haya visto. No sé si ya os digo. Más adelante hay alguna mecánica nueva. Alguna cosa nueva. Que les aporte más... Más... En fin. No sé. Más... Más belleza, ¿no? Digamos. Pero de momento esto es lo que he visto. Y pues, bueno. Resulta interesante. Y aparte del funcionamiento de esta rueda. O sea, el hecho de que no gire mucho. Hace que en sí se sienta también como un tanque. Porque en el tanque... O sea, el carro, el tanque. El bicho este. El Staghoun. ¿No? Te dijo. El Staghoun. Se mueve... Se mueve en el lugar. En el lugar se mueve. Y yo creo, me suena... Ahora estoy bastante ahí dubitativo. Pero me suena que los franceses con ruedas. No se movían si girabas. Tenías que apretar el gas, digamos. Mientras girabas. No lo sé. Estoy dudando mucho. Pero me suena que era así. Es que, tío. Estoy jugando a estos bichos. Y digo... Siempre pienso. Joder. Tendrías que jugar un momento. Nada. Una partida. A un ruedín de estos que tienes. De los franceses. Para ver un poco las diferencias. Pero es que no ha habido cojones. No sé. No me apetece, tío. Y no he jugado a ninguno. Entonces, ahora no me acuerdo si giran de un modo u otro. No me acuerdo. Pero bueno. Es algo como fuere. Si no, vosotros si tenéis ambos tanques. O habéis probado a los franceses. Pues ya... Ya puede que también os acordéis. Yo no me acuerdo exactamente. Entonces, tampoco... Me voy a arriesgar. Pero bueno. 24 segundos. Tiempo de reparar. Su puta madre. Este era 20 segundos, además. Hostia. Sí que tardan, pues. ¿No? La hostia. Bueno, tardan mucho. Pero al menos tenéis la... La... Digamos, la ventaja. De que no perdéis la... O sea, no os quedáis estáticos. Como un tanque con norugas. Y aparte. No perdéis tiempo de reparación. Si estáis en movimiento. Así que os podéis seguir moviendo. A pesar de las carencias de velocidad. Por supuesto. Porque tenéis una rueda menos. Y tenéis pues menos movilidad. Pero a pesar de esas carencias. También se os va reparando la rueda. En la misma... O sea, con la misma velocidad. Que si estuvierais parados. Que esto está bastante curiosete. Curiosete. Vale. Vamos a entrar en detalles. Detalles. Lo bueno está en los detalles. La torreta. De hecho, espérate. Para los detalles. Vamos a entrar aquí. Que es algo mejor. Puede que no sea tan visual. No sé. Pero a mí me gusta más. No me gusta más. Es más fácil ver aquí las cosas. Porque lo pones al 100%. Y ya está. Porque hay cosas que cambian. Como por ejemplo... Ah, iba a decir la depresión. No. La depresión no cambia. Menos 7 grados con el cañón de stock. Menos 7 grados con el cañón este final. Bueno. Lo del cañón lo hemos comentado ya. Destacar la velocidad de giro. 50 está muy bien. Es muy buena la velocidad de giro de cañón. O sea que... Fantástico. Esto es velocidad de giro de la torreta. Al fin y al cabo. Cañón, torreta... En fin, lo mismo. El tiempo de apuntar ya lo dicho. Esto también lo hemos comentado. Y el DPM también. Tema blindaje. Pues no tiene el tanque. Ya lo hemos visto así un poco de refilón con la torreta. Que no tenía apenas. Y por supuesto tampoco tiene el resto de... De chasis del tanque. Así que es muy fácilmente perforable. Muy fácilmente perforable por tanques con cañones explosivos. Barra artillerías. Así que cuidado con eso. Cuidado. Y 800 puntos de vida. Que está bien, ¿no? Está bastante bien. O está en la media tirando abajo. Hostia, no me acuerdo, tío. Sé que hay algunos que llegan a 900, creo. De medios. ¿Hay alguno que esté a 700 y algo? Hostia, puede que no, ¿eh? Hostia, habría que mirar. Ahora lo miro rápido esto. Que es fácil de ver. Y estaría bien, pues... Solo por curiosidad, ya. Podría especificar de 24. Os llega. No sé con el cañón... Perdón. Con la torreta. Joder, con la torreta no. Con el motor este. A ver. ¿De cuánto a cuánto pasáis? De 20, casi 23 a 24. No hay mucha diferencia. Ya os lo he dicho que no habría diferencia casi. Y no parece haberla, ¿eh? No especialmente. Bueno. Empecé a punta. 60-30. Un poco como el like. Creo que también estaba igual. 60-30. O 50-30 era el like. No lo sé. Bueno, está bien. Está bien. 60 para adelante. 30 para atrás. Está muy bien. Estos también tienen esta característica. Que marcha atrás van un poco más ágiles que otros tanques medios, ¿no? Por supuesto. No tanto como los ligeros con ruedas franceses. Pero sí un poquillo más. Que, pues, yo que sé. Tanques como el Cromwell. Tanques como el A-43. Muchos de estos. Que también son medios, digamos, tirando ágiles rápidos. La vez en el giro, pues, es un ñardo. Como en el Tier 5. 31 es lamentable. Este es el problema... Yo creo que el máximo exponente. O sea, el máximo... El problema máximo. En fin. El desastre de estos tanques. Creo que es esto. La velocidad de giro. Que es muy baja. Y hace que toda esta movilidad que aparentemente tiene el tanque. No se sienta que la tiene. O se sienta muy tosca. No puedes flanquear bien. Costa a veces girar. Yo qué sé. Vas un poco... Te sientes lento y no me mola nada, tío. No me gustó nada en el Tier 5. El Tier 5 en general es un tanque que no me... No me apetece en sí. Aunque me lo voy a quedar por ya por norma, ¿no? Pero... Y este tiene pinta que será algo similar. Aunque, bueno, veremos, ¿eh? Lo de la rueda ya lo hemos dicho también. Tema de ocultación. Pues no tiene especialmente. 14,4. No es... No está muy malo. Pero tampoco está muy bien. Muy bueno. O sea, está por ahí en medio. Está normal. Y en la Vision también lo hemos mencionado. 360 con estos 550 y el alcance de radio. Bueno, puede que sea otra experiencia más al estilo AEC. Hombre, tiene sentido, ¿no? Que el AEC sea el Tier 5 y este el Tier 6. Porque, pues, deben parecerse bastante. Pero yo me esperaba ya un poquillo de subidón en el tema del chasis. No sé. Espero que el Tier 7 y el Tier 8 tengan algo un poco mejor. Porque si tengo que ir sufriendo esto en cada Tier... Qué asco, tío, la verdad. Repito, no me lo digáis, ¿eh? En los comentarios o así. No me digáis... No sé si os habéis jugado vosotros ya o lo que sea. No me digáis... O habéis mirado las estadísticas tampoco. Es que... No me digáis nada. Que quiero... Quiero verlo en el momento. In situ. Nada más. Pues vamos a hacer unas partidas, ¿no? Unas tres o cuatro, como siempre. Y veremos qué tal... Qué tal anda este bicho. ¿Qué tal anda? Porque girar... Girará mal. Ya os lo digo. Así que venga. Aquí en medio de esta tormenta... Del Waffentrager... Vamos a hacer una partida. Quien dice una, dice tres o cuatro. Déjame beber. Bueno, primera top tier. Como siempre. Este es un mapa... Este es un mapa pequeño. Y puede que esté bien para este bicho. No sé. Averemos. No tiene buena depresión. No tiene buena depresión. Ya lo hemos visto. Menos siete. No son esos menos diez que tiene el tier cinco. Entonces... Menos siete... También da... Uff. Madre. No, tío. No, por favor. Odio rotundamente los tanques que tienen muy buena velocidad. Y dices... Hostia, qué guapo, tío. Pero gira... Giran como el orto. No me gusta nada, tío. Porque es... Es como... Podría. Podría, pero no. No puede. Podría ser un tanque hiper ultra ágil. Pero no es. Y no lo será nunca. Y no lo será nunca. Realmente no. Toma ya. Primer disparo con el... ¡Stack home! Te elijo a ti. ¿Pero qué haces? ¡Animal de bellota! Pensaba que le daba, pero no. Había un muro ahí. Una casa o algo. Una casa o algo. Entre una casa y algo pueden ser muchas cosas, eh. Ah, cáspitas. Joder, no tiene miedo, eh. Este bicho... ¿Qué pasa? ¡Uh! Hostia, cuánta gente. ¡Hombre! Un Stack home salvaje se ha aparecido aquí. Pufa, ese tiene un explosivo, además. Es el premium, ¿no? Sí, coño. Obviamente. Ahora el otro no tiene. El VK este ligero ahora no tiene... Ahí hay un KV2. Cuidado con él, eh. ¡Oh, hijo de su madre! ¡No! Me van a matar, supongo. No sé. Bien. Bueno, esta es la primera partida. Mira que lo he dicho. Que había un tío con un cañón explosivo. Pero bueno. Aquí podemos ver el cuerpo en llamas destruido. De nuestro Pokémon favorito. Vamos a ver un momento la vida. Lo que os he dicho de la vida. Y luego voy a cortar, ¿vale? Tampoco quiero que esto sea eterno. Vamos a ver la... La comparación de vidas de este bicho y otros tanques tier 6. Y luego ya haremos alguna partida... Alguna partida extra, si eso. A ver... Nos ponemos tier 6 mediums. A ver... Este tiene mucha vida. 940. Vale. Tiene sentido. 860, 810, 810, 820, 900, 840... Sí. 900... Pues pensaba que tenía... Que estaría en medio, pero no. Es bastante lamentable. ¡Hostia! Bueno, pues esto... Pero este tiene... Este es raro. Bueno. Pues... Pues, 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 pues... Truño, ¿no? Poca vida tiene, ¿eh? Poquita vida. De hecho, es el que tiene menos vida. O sea, tiene sentido porque es uno de estos tanques... Al igual que el 5. Es una mezcla, ¿no? Entre ligero y medio. No acaba de ser ni ligero ni... Del todo medio tampoco. Porque... Le falta... A veces le falta cierta capacidad o potencia. Mira, ya está. Joder, qué rápido, hostia. Entonces, es extraño. Y como está ahí en el limbo este... Pues... Tiene características algunas... Interesantes. Otras no tanto. En este caso la vida es una vida como de ligero, digamos. Pero es superior a la vida de un ligero medio. Entiendo. Tampoco me he fijado, la verdad. Pero yo supongo que sí. Hostia, vamos a verlo. Espérate. Tengo curiosidad. Un momento. Un momento. Sí, ¿veis? Vale, vale. Se confirma mi teoría. Sí, sí. Entonces, está en medio. Y en cambio, en tema de potencia de fuego, pues también está un poco... Tiene un cañón más tirando a... De medio. Pero con alguna cosa así rara de... Un poco blindaje y tal. Esta movilidad también muy exagerada. En marcha para adelante, marcha para atrás. Pero... A su vez, este giro tan lamentable que hace que... Realmente te la corte en seco. Y toda esta movilidad, pues al final queda en casi nada, ¿no? O el giro de torreda, que es increíble. Pero... Tiene mala dispersión. Bueno, en fin. Tiene cositas así un poco... Bueno, dispersión tampoco es que sea un problema. Porque también hay ligeros con muy mala dispersión. Pero bueno, en fin. Es una mezcla, ¿no? Entonces, bueno. Pues ahí se queda. Yo tengo curiosidad. No lo he pensado todavía. Pero para meterles equipamiento. ¿Qué sería lo mejor para estos bichos? El tier 5. El tier 5, yo creo que se juega más como medio que como ligero, sin duda. Porque es que la movilidad no... Y este yo creo que también no la puedes usar para un... Para hacer cosas de ligero o... No. No te va a servir. O sea, spot... Algo puedes hacer de spot. Si es un mapa grande, el típico mapa... Yo qué sé. Prokorovka o Malinovka. Uno de los dos. Nunca me acuerdo cuál es. Pues algo te puede servir. Aunque tampoco destacas por tener mucha visión. Ni tampoco... El... El... El spot dinámico te va a servir... El spot activo, digamos. Te va a servir tanto. Porque tu movilidad... No es tan decente. Entonces no podéis... No podéis hacer pues tantas... Digamos, tantas travesuras. De subir o bajar. O sea, de girar rápido. De hacer cosas así. El freno de... El freno de mano. Los patinazos que puedes hacer con el tanque. Tampoco se sientan... A menos que en el tier 5... No se sentían tan tan interesantes. No sé. Parecía que se quedase muy quieto el tanque. Como si fuera un cazacarro, ¿sabes? Que no acaban de girar. Porque no giran. Realmente los cazacarros no pueden hacer el freno de... El freno de embrague este del derrapón. En teoría antes no podían. O sea, cuando implementaron las físicas y la mecánica entre comillas esta. Tanto artillerías como tanques cazacarros no pueden hacer el frenado. Y girar. Sí que pueden girar de forma así como súbita. Si justo frenas mientras estás girando. Mira, haciendo esto. Bueno, apenas se ha notado. Es que no se nota nada tú. Pero bueno. Y el frenado que es esto. ¿Veis que no...? Ahora estoy frenando. ¿Veis que no...? No sé. Es súper tosco también. Supongo que es un factor que debe depender directamente del giro de chasis. Creo yo. No sé. Y como este tiene un truño de giro de chasis. Pues... Pues ya veis. Dos más dos, cuatro. ¿No? Tiene un truño de giro de este de mierda. ¿Veis? Aquí estoy haciendo lo mismo. Y nada, nada. Nada, tío. Entonces para cambiar rápidamente de dirección lo tienes chungo, chungo... Chungo. Dificilillo. Joder. Bueno, tío. ¿Estoy solo aquí? ¿O qué pasa? Some help. Please. Hay dos que están subiendo. Pero tardan como 20 años. Yo voy a acabar la partida. Voy a ganar. Hacer seis bajas. Y ellos estarán aquí subiendo todavía. Hostia. Hay una alefa. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hombre, es mejor esta partida que la anterior. Pues estamos en top tier. Pero es que además hay tiers 5. Tiers 5. Star home. Miradlo. Ese está muy de ligero, ¿no? ¿Está ahí puesto? Bueno, no, tampoco. Depende. Depende de cómo te lo plantees. Vale, ya están aquí mis colegas. Por fin han llegado. Vamos a avanzar un poco. Sin excederme. Aquí está bien. Me gustaría hablarle a ese tío y sorprenderle un poco. Pero va a ser que no. Seguimos avanzando por detrás de los arbustos y tal. Ah, no podía, no podía. Había un trozo de tierra en medio. Había un continente. Y un contenido. No sé, tío. El chiste es que yo. Yo mismo me río. Sin ver a cuento de nada. Hay alguien que me pinta, tío. No sé quién es. Posiblemente sea el cazacarros. Ah, pues no. Pues está ahí el cazacarros. El 378. No. Ah, coño. Coño. Obviamente es la artillería. Copón bendito. Es la artillería. Que tiene 390 de visión. Porque no está apenas rota la defa. Hostia, mírala. Mira tú, ¿no? Has fallado. ¡Has fallado! Burricalba. Al que te mato con tres tiros. Aquí puede haber cambiado. ¿Me va a meter uno? Eh, apenas me ha hecho nada. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡No! Ha perdido la conexión. No me jodas. No pierdas conexión. No pierdas conexión. ¡Oh! No ha perdido. Bueno, no sé qué le ha pasado, pero... Bueno, total, que se me está reparando. ¿Veis la...? Cago en la sangre de Dios los cojones. Ese tío. ¡Eh! Que ha spotado un... ¿Qué hablas? Ah, que solo quedan... Ah, que solo quedan... Tío. No sé, se me ha como... Se me ha ido el... El... El internet y todo en un momento. Y... De repente estamos perdiendo. ¿No le pinta bien la partida, tío? Joder. ¡Hostia! Realmente es un problema lo de los tiros explosivos, eh. Es mucho más problemático de lo que podía parecer al principio. Cuando dices... Oh, es un problema. Pero no sé, no te lo planteas tan chungo. Realmente, claro, es que hay muchos tanques que te pueden hacer mucho daño, tío. Además en estos tiers. Incluso si sales con tiros 4, te pueden meter tiros explosivos. Y cuidado, eh. Y también se aplica a los... A los otros tanques, ¿no? Pero... Pero no sé. Es que... Con este ya me ha pasado muy... He visto el tiro este. El tío del... Del VK. El otro ligero que me mete tiro. Aquí me he asustado con la Art. Y yo pensaba que ya me quedaría toda la vida. Y hostia, poco a poco, pues... Uno se siente... Indefenso. Por cierto, el... El... El Stonehome este que nos ha atacado. El Stonehome salvaje, ¿no? Que nos ha hecho... Nos ha hecho un excavar y de repente... Nos ha metido ahí un tiro. Un tiro por el... Por el trasero. Que flipas. Aprovechando el bug del momento. Bueno, no nos tenemos pasta, tú. El dinero es salud. El dinero hace la feliz. O no. O no, señores. Que quede claro. El dinero hace o no hace la felicidad. No, no la hace. No la hace. Pero ayuda... Esto que me he bebido creo que no era agua. Era otra cosa. Y ahora veo... Homes salvajes por todas partes. Vale, bien. Vamos a hacer... Vamos a ir a la derecha. Y... O sea, a la izquierda. Como siempre. Puta dislexia, tío. Vamos a ir a la izquierda. Y vamos a ver si por ahí podemos hacer alguna cosa. Con algo de torreteo al menos. El V que aparece también se va para allá. Entonces, bien. A menos este estéticamente mola mucho más. Repito, con esta torreta ganan muchos más puntos que con la otra que llevará tarde o temprano. Pero mola más, tío. Este que el tier 5. Está como... Ya... O sea, empieza a ser ya como un bicho robusto y tal. Y... Dios, está guapo, joder. Tiene aquí muchos... Dispositivos. Estas cajas. ¿Esto qué son? ¿Como para llevar provisiones? ¿O es un tema...? Se me ha pensado que aquí... Dentro de estas cajas hay como radios y cosas de tecnología punta. Que dices... Para ser algo, punto y tal. Porque lo llevas ahí por fuera del tango. O sea, no tiene ningún sentido. Pero no sé por qué siempre he pensado que era eso. Que era como un... No sé. Un radar o una cosa. Pero en fin. Algo brutal, ¿no? Tecnológicamente hablando. Para nada. Hostia, ahora me acabo de dar cuenta que... Que tienen... Que lleva solo tres tripulantes. El tier 5 también, ¿verdad? Tío, alguien aquí nos detecta. Yo no sé quién es ese tío. No puede ser que te vea ese tío. No debería haberte visto, ¿no? ¿O no? ¡Ja! ¡Joder, tía! ¡Ole! Le he entrado. Si tuviera el buen cañón, le hubiese metido ya dos tiros. Lo bueno es que creo que no me ha pintado hasta el... Ah, claro, porque se le ha caído la... La protección esa. Se le ha caído y como me tapaba, pues no me podía... No me podía detectar a mí. Aunque yo sí le podía dar a él porque estaba pintado. Por supuesto. Hostia, mierda. No sé dónde le he dado, pero creo que le he dado. ¡Ah! ¡Cabo! ¡No, tío! Macho, pasan justo en el tiempo que yo tardo para recargar. O sea, no les puedo meter dos tiros por décimas de segundo. Décimas. Otra vez estamos perdiendo. ¿Qué pasa? Voy a pirarme, pues. Aquí se va a venir posiblemente el Cromwell. A ver ahí que todo el mundo se tira. Además, bueno, tampoco perdemos de mucho, pero... Además son tíos gordos esos, ¿eh? T-29, date 7. Que es más duro que un muro. Y caga ladrillos. Si os digo que date 7 de caga ladrillos. Que es un... No sé. Si fueran los tanques algo vivo y ese... Pues os digo que caga. Yo creo que decís... O sea, totalmente en todo el sentido del mundo. Ese es un tanque que ya en sí es como un ladrillo. Es una cosa rara. ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda! Vamos, tío. Que me lo puedo ventilar. ¡Oh! ¡No me jodas! ¿Cuánta vida tienes? Vale, ya está. Meto un blind shoot. Porque yo no sé si... Ah, no. No sé si le podía dar... Joder, como fallan. Pero acierta más. Cabrón, acierta. Ha acertado uno. Creo. Ya está. A tirar explosivos. Ah, coño. Eso es un VK. Medio británico contra medio británico. Salta la caballería. VK, ayuda. Ayúdame. Ayúdame. No me ve, ¿eh? Yo estoy despintado. Ahora mismo... Aunque me parece una mentira. Estoy despintado. Así que puedo hacer alguna strategist. ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡No, mierda! Ese me ha pintado. Me cago en... O alguno de ahí. No sé. Yo, tío. Quería meterle. Pero... Se va a venir por detrás, ¿verdad? Va a hacer la típica, ¿verdad? Mira, dos. Dos por un buen. ¡Coño, macho! Macho, ¿qué pasa, tío? A veces disparo y no me da el tiro. ¡Oh! Ha fallado. ¡Qué tonto! ¡Ah! Pues casi me lo he mentido, ¿eh? ¡Hostia, tío! Que había que acabar primero con este. No podemos después... Es que, tío. Los dos frentes es imposible estar con los dos. Es imposible. Ese al menos estaba trackeado. Me daba tiempo de meterle unos cuantos tiros. ¡Hostia, tío! ¡Qué bueno el fallo, eh! Y qué putada el fallo que hemos metido antes nosotros. O sea, si ese fallo hubiésemos acertado... Ya estaría muerto el Cromwell. ¡Oh, qué lastima! Bueno. Lo bueno que tiene el cañón que llevamos es que dispara muy rápido. De hecho, tiene un pelín más de DPM... Que el último que puede llevar. Entonces... A batallar de DPM... En general, este apremia un poco, ¿eh? Está... Está interesante. Este cañón... Penetra. Haciendo... Alusión a... Forjado a fuego. Una serie que está bien guapa. ¿Dónde está este cuchillo corto? Este arma... Este arma mata. Pues este cañón... Penetra. Penetra. Este cañón destruye. Vamos, dale. Estos son... Estos son paddles. Paddles. ¿A qué juego? Juego a paddles. Y te ven ahí jugando a World of Tanks con este tanque. En vez de jugar al juego... Al deporte... Estás jugando aquí con... ¿A qué juegas? Yo me dedico a jugar al paddles. Y ahí... Horas y... Ocho horas... Solo jugando con el paddles... En World of Tanks... Cada... Diariamente... Pam, pam, ocho horas... Pam, pam, cada día. Trabajas de jugar al paddles. Bueno, muy bien. Ha resistido bastante bien este tío. Este creo que lo tengo. Lo tengo a este o tengo a uno parecido. No sé. Lo he hecho así. Hostia, ahora que lo veo. Han cambiado esta zona, ¿no? Hostia, ahora me doy cuenta. Han cambiado esa zona. Sí, sí. Han cambiado, ¿eh? Han cambiado toda esta zona de aquí. No me había fijado. Hostia puta. Uy, tengo ganas de ir con algún pesadete. O alguna cosa así, ¿eh? Algún bicho así un poco... Asaltante. A ver si hay lugares así curiosos. Desde luego, la zona de en medio sigue siendo muy... Sigue estando muy expuesta a la parte donde estábamos nosotros. Que he podido darle un par de tiros, creo que... O no, un tiro al T29. Un al T52. Y otro al... A la T7. Que han pasado por ahí. Entonces no está tan mal. Mira, hemos metido un par de blind shoots. Mira, al T52. Dos blind shoots. Pues mira, ves que bien. Está bien. Buena partida esta ha sido, ¿eh? A pesar de... Bueno, de haber acabado con derrota. Pero nada mal. Hemos hecho buena labor. A pesar de tener también un cañón un poco lamentado. Pero bueno. Venga, y aquí va la última seguramente. Espero que esta sea una victoria. Por Dios. Porque yo creo que ya nos toca. Nos la hemos merecido. Y estaría bien pues acabar así con... Con ganancias, ¿no? Un poco. Top tier, top tier, top tier, top tier, top tier, top tier, top tier con tier squadron, top tier con tier squadron, venga, venga. Vamos. Ah, uy, bastante bien, pero, eh. Se ha acercado. Vale, está bien, está bien. Bien, tenemos dos artillerías. Tenemos cazacarros, medios, pesados. Un poco de todo, ¿no? Un poco de todo y en todos los tiers. Curioso. Bastante curioso. Solo falta un ligero en tier 6. Y hay de todo en todos. Hostia, tú. Bien. Hay base única y tenemos buena movilidad. Pero no tenemos buena visión. Podríamos hacer un spot por ahí, pero no podemos. Entonces vamos a ir primero a base, yo creo. Y... Bien. Gracias. Dice afirmativo. Bueno, digo yo afirmativo. Él no... Él nos ha dicho good luck. Good luck, team. Que significa... Vamos a pasárnoslo bien. No, significa buena suerte. Yo creo que todo el mundo... Ha entendido, ¿no? Pero imaginaos que yo soy... No sé. Yo sé... Sé alemán. Y estoy en un server... Bueno, en este server puede haber alemán. De gente alemana. Que hable alemán. Y están aquí hablando y tal. Y vosotros no sabéis. No entendéis nada de alemán. Nunca jamás. Y empiezo a montarme trollas. Sí, sí. He estudiado 20 años en... En... 20 años. En Alemania. 10 años, ¿no? Estuve viviendo 10 años en Alemania. Estudié un no sé qué. Tengo el certificado tal. Y te inventas tonterías de lo que dice. Trollas. Que al fin y al cabo, pues... Sí. Y... Y a dónde quieres llegar, ¿no? ¿A qué lleva todo esto? Pues a nada. A que soy muy tonto. Espera, espera, espera. Espera, espera. A la que... Porque me ha dado en el comandante. Que si no... Le meto 3 tiros al menos. Dios, qué malo es el AMX este. Hostia puta. A mí no me gustó nada. Mira que hicimos estreno y todo, ¿eh? Pero... Madre mía. Falla más. Por favor. Falla más. Stanghoum... Stanghoum falló. ¿No? AMX evitó el... Ha esquivado el ataque. El AMX ha esquivado el ataque de Stangford. Stangford. Ya me invento el nombre. Me lo invento. ¡Oh, no! Ha usado esquivar. Mi... Mi puño bala ha fallado. Con el Stab. Al ser de tipo de metal. O sea, tipo acero. Tipo metal. Al ser de tipo acero. Joder, macho. ¿Qué pasa, tío? ¿Estoy pintado aún? Espérate que ahora me saltará la artillería. ¿Estoy pintado? ¿Estoy pintado? ¿Ha metido un blind shoot? Sabiendo que... No sé que saldría. Es que no sé. Joder, qué miedo, tú. Yo no voy a hacer nada más. Que se jodan. Que salgan ellos si quieren. Qué bonito es, ¿eh? Está guapo, tío. Cómo me gusta. Le pega mucho. Es que, ¿por qué han hecho esto? Empiezo a llorar. ¿Por qué han hecho esto? ¿Por qué le han puesto de stock la torreta? Que tendría que ser la buena del tanque. Aquí todos somos cegatos. Nadie ve nada. Entonces... Bueno, nos tiramos. Miradlo, miradlo, miradlo. ¿Antes quién me ha dado el Wolverine? El Wolverine. Jampáncer 4. Hay dos Jampáncers 4, ¿verdad? Amigo. He aquí el kit de la cuestión. No puedo asomar. No debo ser detectado. Entonces, vamos a irnos. Hostia, si esto gira. Vamos a irnos. Ahí se han matado de los suyos. Habían muerto nuestros colegas. Bueno, si han muerto uno, ¿no? El Aquiles, coño. Vamos, gira. Sí, sí. A campear, tú. Madre mía. ¿Qué? ¡Ay! ¡Qué tremendo error! Ahora me he dado cuenta. Claro, me han jodido el comandante al inicio de la partida. Sin comandante no tengo sexto sentido. Entonces, la peña me pintaba. Yo no me estaba enterando. Y ahora estaba pintado. Obviamente, ¿no? El problema es que no me di cuenta, tío. Hostia. Hostia, qué error. Esto es error de novato, ¿eh? Claro, es verdad. Es verdad, es verdad. Vamos a dejarlo aquí y veremos si hacemos otra, ¿vale? Bien. Y así que vamos con la partida. Este tío mirando a la piedra. Estaba AFK. Mira que me he fijado en él. Lo estaba mirando. Pero no he dado cuenta que estaba... Que bueno, que no está. Y nada, pues... Haremos una última, sí. En efecto, sí. Haremos una última. Una última. Y ahora sí. Espero que... Pues al menos ganemos. Y si no ganamos, al menos... No sé, tío. Hacer un poco de daño. Miedo así, tío. Me da otra partida. Vamos a intentar quedar bien, ¿no? Venga. Beneficios, beneficios, beneficios. ¡Uh! Sí. 611. Vale, no sé por qué he parado la grabación. No hacía falta para nada. Pero bueno. Se acabó de empezar a grabar otra vez, tío. Se de puto. Bueno, vamos a hacer la última partida, pues... Va. Una así un poco curioseta. ¡Curiosilla! Hombre, el mapa este donde hemos estado no era... No era mal mapa, ¿eh? No era mal mapa. No sé qué mapa sería el ideal para este tanque. Para el tier 5 y este en concreto. O puede que para toda rama, no sé, pero... Mira, este es otro mapa. Que si eres ligero está de puta madre. Pero si no eres, pues... Pues, pues... Pues bueno. Otras cosas habrá que hacer, ¿no? Podemos ir a la zona de siempre, que siempre voy. ¿Qué hay de ligeros? Es que hay una MX... 13.57. Es lo único ligero que hay, pero... Pero es muy cabrón ese tanque. O sea, que no sé. Yo creo que nos pondremos ahí a campear. Tranquilamente, sí. ¡Oh! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Único tanque espoteador del equipo enemigo. En un mapa puro de espoteo. Pues menos mal. ¡Qué suerte ese disparo! Apenas estaba apuntado. O sea que... Pura suerte. Mira, hemos matado a otro por ahí. No pinta mal el asunto. Vamos a hacer esto. ¡Uy! ¡Uy, va! ¿Y eso qué ha sido? ¿Y esa bala qué ha sido? Vale. Este lugar me moda. Aquí estamos bien. Este es el tier 7, ¿no? Sí. El... ¡Ah! Es la... Es la mega evolución de Staghorn. Staghorn mega evoluciona en... En... Es un tanque que es... Aumenta mucho su velocidad. Y se vuelve de tipo... Acero. Tipo acero fantasma, ¿vale? Muy buen typing. Muy interesante. Ah, tío. No hay que bajar la guardia, ¿eh? Que estamos otra vez perdiendo un poco. O sea que... Cuidado. Este es el 5. Hostia, que es tiro 8. Hostia, es tiro 8, tú. Que me acabo de dar un tiro 8. Vale, hay que... Hay que jugar con ingenio. Con estrategia. KV5 no podemos... No le podemos dar... Literalmente no le podemos penetrar. Creo yo. A un KV5. Hay que buscar otras víctimas. Mierda. Me ha pintado otra vez. ¿Quién? El TS5 no me... No me estaba viendo, ¿eh? No me veía. Ah, le he dado al T50. Al T50 le he dado. Tiene un poquito menos de vida. Creo. O estaba ya con esa vida antes. Hostia, no lo sé. No, este tío no. Bueno, aquí no me ve. Le podía traquear. Demasiado tarde. Actúa. En vez de pensar. Más rabia. Actúa. Actúa. No me son los problemas. Es que en el otro lado, tío... Tienen un avance de puta madre. Pero aquí... Uno, dos, tres... Cuatro, cinco, seis... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... No, bueno. Aún hay mucha gente. Hostia. Me ha pintado antes de que disparase. Pensaba que no me estaba viendo, pero sí. Estaba cerca, ¿eh? Estaba cerca. Ah... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si me piro, me matan. Si me tiro para atrás, me matan. Tengo que despintarme y pirarme cuando me despinte. ¿Qué es ahora? ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué buena! ¡Menudo tiraco, tío! La ISU. Hay una ISU. Hay una ISU. Chiquita. Buena, tío. ¡No! ¡Joder! La ISU, tío. La ISU. Y el Scorpion. A este lo matan, macho. ¿Por qué no le dan? ¡Uh! Me ha dado de lleno. Me piro, me piro, me piro, me piro. Dios. Marcha atrás. Voy súper lento. Mira, mira. ¿Veis? Intento girar. Pero no hay putas maneras de girar bien. ¡Mira todo el arco que tengo que hacer para girar! Tío, me están acribillando. En cualquier momento puedo fenecer. Dios, Dios, Dios. La Artie. La Artie. Viene. Viene la Artie. ¿Cómo sigo vivo, tío? ¿Qué? ¿Qué coño, macho? ¿Cómo sigo vivo? ¡Ah! Tío, que yo no podía hacer nada más. ¡Dios! Mira, mira, mira. ¡3.000 de asistencia! ¿Qué hablas? ¡Hostia puta! Que ya no había nada más. O sea, no sé cómo resistía a eso. No entiendo, tío. Ya no podía resistir más. ¡Eh! Campeones, eh. Tanto la Isu como el otro. Como la de Scorpion. Brutales, eh. Han hecho un pedazo de daño ahí. Que flipas. Casi 2.000 de daño que he conseguido ha sido gracias a estos tíos. O sea, de daño de asistencia, me refiero. Vamos a ver esta partida acabar y lo dejamos aquí. Que esta menos me ha gustado porque ha sido bastante troleante el tema de la asistencia. Y de no morirme nunca, tío. Estoy ahí. Pero, ¿queréis matarme ya? ¡Hostia puta! Bueno, a este lo van a matar. Este es como yo, pero peor. Va a morir antes. La Artie me refiero, eh. Fijaos bien con la Artie. Mirad la artillería, enemigo. Mirad la artillería. No, ya está demasiado tarde. Bien, bien. Pues se ha salvado. Pues ahora campear como unos machos. ¿Quién queda? ¡Uf! Un STRB, eh. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Esta va para largo, eh. Porque lo van a ver dentro de 400 años. Y esos tíos... ¿Qué hace? Están tontos los AMX de esta partida. ¿Qué hace este tío? Exponiéndose tantísimo. Este tío... O sea, yo he hecho... Seguramente he hecho más asistencia yo que ese tío. Tendría que estar aquí... Spoteando a todos estos cabrones. Y matarlos ya con la ISO y el otro. Y... Y así, pues... Coño, remontar un poco. ¿Quién tiene ahí para darle apoyo? Una F4. Que pega tiros de 101... No sé, 30, 40. Y un... Que es muy rápido, sí, pero... O sea, tío. Ay, ay, que se va a ahogar, eh. Ay, Dios, que se ahoga. Eh, tiene una... Eh, tiene una marca, eh. Mira, está buscando a las artes. Ah, pero este, coño, no es el bueno. Pensaba que era el otro. El bueno es el... El que tenían los enemigos. El que ha matado así de Lodes. Es bastante gracioso esta partida, eh. La verdad que... La verdad que sí. De inicio a fin. Sin... Sin... Sin pausa. Realmente, el único problema aquí... El tanque problemático, sin duda, es el STRB. El otro es el T-44 todavía. El T-44 no debería ser tan problemático. Porque con la potencia de fuego que hay ahí en base. Con el escorpión y la ISU. Lo revientan. A la que se pinte, lo revientan. O sea, a la que se pinte cualquier tanque ahí cerca. Entre ellos, lo revientan. Entonces, no es tan problema. Pero este T-44 sí es un problema. Porque es muy difícil de detectar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ole! ¡Muy bien! Uy, 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 este muere, eh. ¡Uy! No sabe usar la C. Ha disparado para recargar. No se las sabe todas, este. Hostia. Y lo mata de ese TRB. Obviamente. Bueno. Fire mejor, ¿no? ¡Ay! Es que, tío, no da ni indicaciones ni nada. Di un poco por donde anda. Supongo que estará por ahí. No, se ha ido, se ha ido al garaje de Damex. Se ha ido al garaje. Yo creo que estaba por aquí. De hecho, tiene mucho sentido que esté aquí encima. O incluso en una de estas esquinas. Para ver base y tener también vista toda esta zona. Podría ser. A ver. Estrategia del Scorpion y el Aissu. El Aissu se va a ir al flanco derecho. Que podría haber ido el medio ese. Pero bueno. El... El... Podría haber ido él. Bueno, de hecho, este tampoco se está moviendo. T-44, T-44 aparece. La Arti, a ver si lo pinta. No hay Artis ya enemigas, ¿eh? Lo bueno de Damex, lo que ha hecho el Damex bueno es... Reventar Artis. Y en eso ha triunfado. Así que no ha hecho mal trabajo tampoco, ¿eh? Tío, aquí juzgando a todos. ¿Quién eres tú? Uh... Oh, no. No, para... Para... Hostia, ha fallado. Ah... Nada, nada. Aquí los ases son los cazacarros estos. Este par de cabrones. Estos son los que pueden cambiar esta partida. Con un tiro se cargan a todos. ¿Cuánta vida tenía? El... El... 600. Sí, sí. Un tiro de ahí se lo carga, ¿eh? ¡Oh, no! ¿Qué hablas? Estos tanques soviéticos. Tío, va. Que le puedes... Que le puedes... Uy, 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 uy. ¿Qué? ¿Qué? No, hemos perdido. Hemos perdido, tío. Y el STRB... El STRB está aquí. Está aquí en base porque ha matado a otro. Ha matado el FIU. Madre mía, qué, qué madre mía, tío. Han avanzado todos por el flanco derecho. ¿Cómo? ¿Qué? ¡Oh, tío! Hijo puta, se ha pintado ahora al final. Es que, tío, me cago en... Putos tanques cabrones. Le he dicho, ¿eh? El STRB será el cabrón de la partida. Y, pues, mira. Va, apostamos que soy el que ha hecho más existencia en todo juego. En toda partida, ¿o qué? ¿Apostamos? Hombre, yo... Puede que sí, ¿eh? El AMX también debe haber hecho bastante, ¿eh? Pero... A ver, a ver. Está ahí, ahí, ¿eh? A ver. Ya ves, 250 solo. 2.15, 3.30. ¡1.500! ¡Ustia! 1.500 también este pequeñajo. El hoy. Había un hoy. En la partida donde estaba. Bueno, pues nada más. Esta ha sido la última partida. Bastante divertida. Aunque este final, pues, por desgracia, acaba de un derrota. Hemos perdido todo, ¿no? ¿Cuántas he hecho? ¿Cinco partidas? ¿Todas perdidas? ¡Hostia, qué mal! ¡Qué mal, tío! Y tampoco han sido todas tan malas. ¡Hostia! Bueno. Es lo que hay. Sea como fuere. Hasta aquí, pues, el estreno. Hasta aquí, pues, el... Este Pokémon, ¿no? El Stockholm. Y... Y como siempre decimos, pues, nos vemos. Así que, ¡ale! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!